Hola, muy buenos días a todos. Voy aquí por la casa de nuestra vecina, que en paz descanse, doña Berta Guantes. Aquí era donde ella vivía y lo seguimos atendiendo desde que ella partió y por este lugar ya sembramos plátano. Ahí se ve y este ahí se ve todo. Vamos a ver por acá atrás. Pues, creo que mi papá anda allá. Ajá, ahí anda. Tiene otros trabajitos. Resulta como hubo mucho viento en la mañana. Volvió a regar basura, ¿verdad? Pero ya pronto lo vamos a barrer. Y aquí está la mate de guayaba. Y ya, este produce frutos, ¿verdad? Ahí están. Y, como se puede visualizar, también ya empieza a haber naranjas. De esos criollos, los normales. Este está la mata de cacao. Y, pues, todo está limpio. Aquí también hemos sembrado plátano. Este, ahí como pueden ver. Y, este, hemos, pues, limpiado bien todo. Vamos a ver por acá abajo. Aquí también está la mata de guanábana. Cargó unos cuantos. Yo vine a cortarlo. Este, depende como, eh, cuando se iba madurando. Vemos por acá. Aquí están las mascotas. Creo que acaban de desayunar. Ajá. Ahí están. Eh, ahí está la otra. Eh, por acá, como se oye, ¿verdad? Las chichalacas están cantando. Ajá, ahí. Todo está limpio. Todo está bien. Ajá.